Mi nombre es Wade Watts. Mi padre lo eligió porque sonaba como el alter ego de un superhéroe. Como Peter Parker o Bruce Banner. Pero él murió cuando yo era un niño. Mi mamá también. ¿Y terminé aquí? Sentado en un rincón en medio de la nada. Ya no hay a dónde ir. Ningún lugar. Excepto a Oasis. Todo un universo virtual. La gente entra a Oasis por todo lo que pueden hacer. Y se quedan por todo lo que pueden ser. ¿Sientes esto? Ah, sí. Es el único lugar en el que siento que de verdad importo. Oasis nació de la mente de James Holiday. Hola. Si estás viendo esto, estoy muerto. Creé un objeto oculto. Un huevo de pascua. La primera persona en encontrar el huevo. Heredará medio billón de dólares. Y... El control total de Oasis. ¿Quién es este Parcival? ¿Y cómo diablos está ganando? Encuéntrenlo. Esto es más que un juego. Esto es algo de vida o muerte. Oasis. El recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra por el control del futuro. Bienvenido a la rebelión, Wade. Al igual que ustedes, solo entré aquí para escapar. Pero encontré algo mucho más grande que yo mismo. ¡Están dispuestos a luchar! Para salvar a Oasis. ¡Gracias!